Tanto miedo, tanto miedo de saber que no vendrá Cada vez me pasa más esta mentira De contarle a todo el mundo que me extraño Y nunca lo hago Hago planes por si alguna vez duele Si de pronto me extrañara así las cosas No va bien para nadie más Quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estoy Yo vivo Abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Voy buscando entre la gente tu mirada Y tú no estás Y yo vivo Con el alma hecha pedazos por no verte Con la estúpida esperanza de tenerte Todo el miedo, tanto miedo de saber que no vendrá Te olvido 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 Te olvido